¿Qué pasa gente? Estamos hoy aquí con un capítulo nuevo del default como ya sabéis Todos los sábados vamos a traer un nuevo capítulo Y bueno, estábamos aquí y acabamos de subir por el elevador este Y dice que tenemos que pasar las pruebas estas de convivencia De androide doméstico Y dice que tenemos que superarlas todas, que necesitamos todos los puntos de mérito para subir al siguiente piso y demás Así que nada, vamos a ir investigando a ver qué hay por este lugar Escombros que se han derrumbado Unos sensores de olfato detectan fuertes olores de amoníaco Además un componente corrosivo no identificado, vale Hay una neblina chunga ahí que es corrosiva y demás Y hay un elevador Que podemos pillar Vamos a subir por el elevador, ya sé que es un poco Locura ahí, al primer elevador que pillo me meto Pero vamos a tirarle, vamos a tirarle y estoy viendo aquí unos Unos hongos chungos Hostias Una anciana ahí, una anciana cruzando la calle Vale, esto está sin energía, no puedo Esto parece un parking Hay una cámara de esas Hay que hacer algo también sin energía Vale, aquí puedo entrar, le doy las tarjetas de placas ID, está roto, es mantenimiento, letra pequeña Cortadora de alambres Hostia, pues para mí Para mí Una palanca de acero oxidada, pues también para mí Todo esto rollo me mola Una mesa de trabajo Hay varias herramientas para remover pernos, arreglar el cable, realizar actividades similares Estoy utilizando todos los objetos, pero no puedo hacer nada aquí Aunque parece una mesa de trabajo, entonces Supongo que tendremos que Que utilizarla para algo Brian Gibson Se me ha hecho saber que todavía Te rehusas a limpiar las Pequenes infestaciones de hongos que crecen en los conductos De la pista de Entrenamiento No es grato informarte que al no Existir un riesgo físico real El rehusante El rehusarte a realizar tus obligaciones Tendrá como consecuencia que sea reemplazado Como encargado de mantenimiento Es verdad que esta cepa de hongo puede secretar un ácido corresivo Cuando se siente amenazado Además de que se sabe que estas colonias desarrollan estructuras de raíces conectadas Pero puede estar seguro que no hay peligro genuino No es posible que un humano detone su respuesta en defensa Un humano, eh Babosas de colmena Que dice que no se acerca al edificio por las luces Pero esto de aquí poca luz veo yo Luces habría antes Y vamos Y le dicen que tiene que hacer eso al tío este Vale Aquí nos dice que podemos revisar las notas En nuestro menú Y nada Una llamada de atención Un empleado aquí De mantenimiento Para que limpie Los hongos esos Que al parecer Sueltan una sustancia La pantalla plana Sueltan una sustancia Cuando De acercas y tal Pero Pero Contra los humanos Dice que no Que solo cuando se ven amenazados En fin Y que están También dice que están Los hongos Como conectados Entre sí Eso creo que va a ser importante A ver Aquí hay una persona De madera Una camioneta Y aquí parece que ha ido Como otra prueba Pero está todo sin energía Parece que voy a tener que hacer Las pruebas de abajo Primero Porque aquí no hay No hay energía todavía Un vehículo antiguo Aquí hay movilón De movidas Pero no puedo hacer nada Está ahí el capó Del coche Digo a ver si lo puedo abrir Eso que es Tío Ahí como una bombilla Está todo guapo Tío El diseño Y los gráficos Esta persona de madera Va Mi niño Está cubrito de hongos Cuando le apunto Había una bombilla Ahí O un cristal En el suelo Y cuando la apuntas Con la luz Se pega el reflejo Ahí No sé Está muy currado Eso Me ha molado Y bueno Estamos entrando aquí A un edificio En pedazo de hongo Ahí atrás Y eso Más personas de madera I can't I can't Motherfucker Y Sin energía Otra prueba Sin energía Vaya Está todo igual de mal Así que nada Yo creo que me voy a ir Para abajo Ya le hemos echado un ojo Hemos cogido Una palanca Y un cortalambres Que yo creo que Para algo me tendrán que servir Y bueno Poco más voy a ver Aquí en el En este elevador En este piso Y me voy para el de abajo Y bueno Seguimos aquí En el piso de abajo Y vamos a ver Si podemos realizar Alguna prueba O qué Mira aquí hay algo Cubiertas plásticas Para zapatos Posiblemente Utilizadas para los grupos De mantenimiento Para mantener limpia La alfombra Nuestro de reciclado Está aquí Vale Hay que limpiar Que se vea hermoso El cuarto de arriba Dice Vale Aquí tenemos Una especie de prueba Creo Un jarro vacío En una mesa transparente Bueno No sé Igual lo puedo pillar No Aquí Esto sí que parece Que tiene corriente Vale Una tosca copia De una persona De madera La mayor parte De pinturas Ya se ha caído Otra vez Una consola Con una bocina Vamos a ver Vamos a ver Los tres de domésticos Tienen que conocer La anticipación Lo que logrará Con sus manos Se sientan cómodos Que sus amos Se sientan cómodos Vale Pues Podemos evitarla Terminar Retirarse Solicitar ayuda Vaya por Dios No me ha dejado Maravilla No es útil No No lo es Vamos a ver Terminar He completado la tarea Vamos a hacer un scan Ahí Parece que venga Hacer algo en el jarrón No hay flores Unidad terminada Hostia Me van a joder Me ha petado eso Ya veo Ya veo Vaya vaya Ari Pero con cuidado Dice Que lo siga intentando Pero con cuidado Vaya tela Y bueno Pues a ver El gran tubo industrial Este que ha intentado absorberme No se si podré hacer algo con el Tengo que hacer algo aquí Con el jarrón Tengo que poner algo Tengo que Algo tengo que hacer Voy a subir para arriba Tenemos aquí otra prueba Otro escáner Este cuarto Este cuarto es inmundo El aire es mohoso Y los desechos de animales Han caído a través del papel Tapiz Yes A tope A tope de mierda Y esto hay que limpiarlo Dicen Ahí va guapa Otra pequeña consola Otra pequeña consola Con una bocina Esto Un escáner de ADN Para la palma de la mano No va a funcionar con mi mano Una jarra de cristal vacía Vamos a cogerla Siempre hay que coger la jarra de cristal vacía Las sartenes Y todas estas cosas Por lo visto Y vale Aquí tengo una cuna Con un bebé falso En espacio Para el colchón Para un colchón Pues muy bien Vamos a probar aquí todo A ver si Hace algo aquí El maquine Parece que no Y esta habitación Yo creo que lo tengo No hago una idea Ya Voy a ver que hay en la otra Voy a ver que hay en la otra Flores Hostia flores Aunque a lo mejor Si las quito de aquí Esto podría Ayudar a embellecer Otro cuarto Vale Una macabra familia De madera Está sentada alrededor De una mesa de madera Vale Esto parece que quieren Están aquí como para comer ¿No? Son un poco macabros Por lo visto Pues aquí Otra prueba Una estufa vieja Está completamente descompuesta No puedo No puedo ¿Eso qué es? Acomodado Como una cocina sencilla Nada Aquí es funcional Pues vaya mierda De cocina ¿No? Entonces A ver Esto es un escáner Otro escáner Otro escáner Vamos a darle aquí A ver si No funciona Vamos a poner las flores ¿No? Aquí ya rápidamente Florecitas Pam Y me voy a pirar A ver si pudiese bajar aquí Porque Tío Es que abajo Aquí abajo De esto Antes de subir aquí Había una habitación Que habían como unos cables Colgando En el techo Y ahora tengo El cortalambres ese Pero no puedo bajar ahí No sé Me quería bajar A cortar el alambre Se me hacía Me hacía ilusión Pero bueno Vamos a darle aquí A la prueba A ver si con las flores Que sí Que sí Terminar Ahora a ver Ahora a ver ¿Qué? Ya traía Unidad terminada A ver Vale Eso Eso está Eso está jodido Eso no puede conmigo Pues Pues dice que son De color equivocado Y yo he visto Que el Que al Maniquí este Se le caía la pintura De la De la cara Creo A ver si puedo Coger un poco De pintura Y No sin antes Disparar A esta mierda A ver si Revienta Que no me fío De nada O ponerle una bolsa En la En la cámara Jarrante mi flore Este tío Este tío Tiene pintura En la cara No sé Yo creo que Yo creo que es algo De eso Yo creo que es algo De pillar La pintura De la cara O algo Bueno vamos Para arriba Otra vez Igual Yo creo que lo tengo Claro Parece que hay Que ponerle Bueno vamos A ver aquí Vamos a darle aquí Para ver que Que dice Pues eso Que limpiemos El cuarto Vaya 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 Te la compare Vale Retreat Pues nada Yo creo que Está bastante claro Yo creo que Hay que reventar El láser Que va Yo creo que Hay que poner aquí La bolsa esta Que nos hemos encontrado Cuando entrábamos Aunque No Ahí no Ahí no Creo que haya que ponerla Así que vamos a Probar A ponerla Aquí en la En la cámara Parece que la ha puesto Ahí está Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle al botónico Ahí Botónico No hay Mantener tu hogar limpio De sus funciones Vamos a ver Ahí está Procesing No se ha Tado el polvo Y todo Bueno pues ahí lo tenemos Primer punto de mérito Otorgado Podemos quitar La bolsa Otra vez No se muy bien Para que Pero La podemos quitar Y bueno Esta habitación Ya la tenemos La primera Que tenemos Y vamos a bajar Aquí A ver Que le pasa A este Bueno Vamos a ir Al otro lado A ver Que hostias Un droid Oh Mierda Joder Que hábil No me giro No 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 Vamos Vamos a ir Me quería esconder aquí A tope Toma chaval Bueno pues parece que Eh Joder puta Hay movimiento aquí Hostias Que me inflan Chaval Escudo Hostia Que me revienta Que me deja Sueco Soporte vital Madre mía Tres Cuatro puntos Me quedan No he palmado Todavía Creo Pero Una pequeña Caja De fusibles Todavía Mira Por aquí No habíamos ido Me cago en la puta Que tengo hipo El panel En general Funciona Pero uno De los alambres Está roto Vaya Por dios Tal vez pueda repararlo Reemplazarlo Me cago en la hostia Siempre Hago roto Este lugar Así Se ha quedado Si Aquí Había algo Que podía ser útil Ya no está Es que tengo hipo Disculpadme Tengo un hipo Dios Jodido Llevo un rato Ahí Feneciendo No se puede bajar Por aquí Tampoco Me hacía ilusión Y bueno Vamos a ver Que había más Por aquí Ahí hay algo Un avión De cristal Frágil A ver si puedo hacer algo Le voy a meter un tiro Eso que es Cada vez También hay un tipo De criaturas Similares a las babosas Salvo a vosaco ¿No? Que tira cosas verdes Tira cosas verdes Cuando me acerco Toma Pilla Yo creo que le voy a fundir Le voy a fundir Voy a probarlo todo Primero Vamos a dispararle Parece que ha palmado Se ha ido Se ha ido para atrás Se ha ido para atrás Y creo que ha caído algo Ha caído algo Se ha ido un ruido En el suelo Hostia Está volviendo Tío Vaya parra Con la babosa Esa Tío Que pedazo De babosa Más Tocha A ver Una moneda De oro Debe haber caído De ese cadáver Una sangre verde Que gotea En la moneda de oro Me la pillo Es de oro puro Y esto Lo voy a usar El frasco Yo uso el frasco Ahí está Ahí está No sé para qué lo quiero Pero Sabía que Esto iba a ocurrir No es la primera No es la primera vez Que ocurre Me cago en el Puto hipo De mierda Y bueno Seguimos Tenemos Una moneda de oro Y tenemos Os Joder Y tenemos El El puto frasco También tenemos Un hipo De mierda Y vamos a usar El frasco aquí A ver si se tiñe esto Pues no 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 se puede Se lo voy a tirar A la cara A este A ver si Le quemo La puta cara Y me da pintura Pero dice que no Les voy a poner Esto de comer Tampoco Y voy a usarlo Con esto Que tampoco Como ya la había usado Todo Bueno La moneda de oro No la estoy probando La verdad Pero El frasco sí Que la moneda de oro No se Tampoco se la van Se la van a comer No A ver Pues nada Pues No se No se No se No se Aquí está La cruz Esta Tío Que Yo no se Si ha aparecido Después de Lo del cuarto De la limpieza O estaba aquí Al principio La verdad Es que no me he catado Pero tampoco Podemos hacer nada Nada de nada Así que A ver Cómo me lo hago Voy a probar aquí El frasco también Y bueno Vamos a ir dejándolo Por aquí Hemos hecho ya Una pruebecilla De estas Hemos solucionado Algunas cosas Y hemos Cogido Cositas Varias Y nada Vamos a ir dejándolo Por aquí Y nos vemos en el próximo Espero que os esté molando La serie esta El juego este A mi me Me está encantando Y nada Eso Que si os mola Darle a toda la pesca Esa Y nos vemos ahí Y nos vemos en el próximo